El Roctágono presenta Realizó la tradicional alfombra roja Por donde desfilaron estrellas De la UFC y por supuesto Las chicas del octágono Que pasaron por ahí y estuvieron ofreciendo fotos Para todos los fanáticos y para toda la prensa Que asistimos en esta tarde Esto fue sin duda una tarde inolvidable Para todos los fanáticos de las artes marciales mixtas Quienes tuvieron la oportunidad de compartir Con sus peleadores favoritos pero ahora Dentro de las instalaciones De este hotel, en la alberca Con las chicas del octágono y mucho mucho más Pero esto aún no termina Recuerda que este fin de semana Se viene el International Fan Expo Y por supuesto UFC 175 Y la final de TUF 19 Así que ya lo sabes Sigue tu noticiero Viva Vegas Y no dejes de revisar la página www.elroctágono.com Para toda la información de las artes marciales mixtas Soy el Vampiro Estamos en cobertura total Desde International Fight Week En Las Vegas, Nevada ¡Suscríbete al canal! Búscanos en Facebook Síguenos en Twitter Y encuéntranos en elroctágono.com ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video